¿Tienes más agentes? Busca donde haya dinero, ¿verdad? En otros latinos. Tengo un tío que trabaja en la construcción. Tiene una compañía y yo aprendí con él a hacer algunas cosas. Esa es la forma que entré a la construcción. Me moví con mi tío, aún no trabajo de drag oil y framing. Y ya de ahí, pues, me brinqué a la unión, ¿ves? Cuando me moví del Foro A a Las Vegas, era aprendiz. Estuve como un año más en Vegas y me hice journeyman. Pues, no hay pie en la unión. Por donde quiere que le busque la unión, siempre va a tener los beneficios y siempre va a estar buscando tener mejores salarios y competitivos. Porque es muy fácil entrar en la compañía, hacer algo liviano o algo parecido, pero que no tenga los beneficios. Se te van los años ahí. Se te van los años y no consigues nada con el tiempo. Así, aquí de perdida, trabajas un año y sabes que le pusiste 200, 300 a tu retiro. Y tienes que tener esa mentalidad de que en el futuro vas a estar bien. Esa es la idea y vas a estar seguro. Más que los beneficios es lo que es la pensión, ¿ves? El retiro, que muchas compañías no tienen. Y muchos trabajadores pasan muchos años trabajando en compañías que no tienen pensión, que no tienen retiro, que no tienen nada ahorrado. Entonces, para mí eso fue básico. Los beneficios médicos y la pensión. La pensión es crítica porque de aquí, cuando tú tengas 60, 65 años que ya no puedes trabajar, y si trabajaste todo el tiempo en una compañía que no es unión y que no pudiste, a lo mejor ahorraste 20, 30 mil, 50 mil dólares, pero la pensión es algo seguro, ¿ves? Es algo que te va a soportar para los días más difíciles que tengas. Por eso, por eso estamos aquí. Yo tengo ya un hijo grande de 19 años, ¿ves? Que quiso entrar a la unión conmigo. Lo ingresé a la unión aquí en enero, empezó aquí en este proyecto. Pero, por ejemplo, desafortunadamente se enfermó muy grave, ¿ves? Y tenía como un mes y medio trabajando y resultó tener cáncer. Porque ahorita está enfermo, está en tratamiento. Y lo que hemos visto de nuestra unión, pues, ¿cómo nos ayuda? Porque no me tocó pagar nada absolutamente del tratamiento de mi hijo. Y ni le hemos pedido al gobierno. O sea, mi aseguranza todavía lo cubre a él. Entonces, eso es un gran beneficio. Un gran beneficio. Creo que dos meses más ya... Creo que se va a curar para dos meses y aquí Trey lo está esperando. Dice que cuando se alivie, pues, aquí tienes trabajo seguro. Que fue muy favorable para nosotros, ¿ves? Veníamos de algo muy pequeño. Llegó la Unión del Sur y como agarraron un paquete mucho más grande. Pues la paga, la paga, subió mucho, ¿ves? Desde que llegué aquí en el 2017, casi 2018, casi siempre he trabajado para esta compañía, ¿ves? Y a veces hay tiempos bajos, pero normalmente tienen mucho trabajo. Entonces, aquí me he mantenido y si me siguen... Si me quieren mantener aquí por más tiempo, pues aquí voy a estar. Yo creo que en general los latinos somos trabajadores, ¿ves? Y venimos a trabajar duro para... Para tener un trabajo seguro, lo que hacemos nosotros. Trabajamos duro para mantener el trabajo, ¿ves? Nosotros sabandıramos una mesa. Vamos a trabajar.